Bellingham volvió a marcar con el equipo de Real Madrid y le pusieron un tremendo baile al equipo de Villarreal. Hoy se jugó este encuentro, Real Madrid contra el Submarino Amarillo. Terminaron 4 por 1, Bellingham abrió el marcador al minuto 25, esto con una asistencia de Luka Modric. Luego apareció el brasileño Rodrigo al minuto 37 para poner el segundo tanto del partido. También Brahim Díaz puso uno de los tantos y Luka Modric fue el encargado de poner el último, esto al minuto 68. Por parte de Villarreal, José Luis Morales fue el que marcó el tanto. Y bueno, así se ve la Liga de España, Real Madrid momentáneamente es líder, ya que Girona todavía no juega su partido de la jornada 17, Barcelona está en tercero y así se ve la Liga Española. En la Bundesliga las cosas siguen de una forma frenética. Y es que ni más ni menos, Bayer Leverkusen ha goleado a Eintracht Frankfurt con un marcador de 3 por 0 a favor de las aspirinas. Con goles de Víctor Boniface, también Jeremy Frimpong y el futbolista Florian Wirtz fueron los que pusieron los tantos para que los de Xavi Alonso sigan con un excelente paso. Bayern de Múnich goleó 3 por 0 al equipo de Stuttgart con goles de Harry Kane al minuto 2 y luego al 55. El inglés sigue haciendo un excelente registro como máximo goleador europeo en el año. Además también, Kim Minjai puso uno de los tantos y de esta manera sacaron el resultado 3 por 0. Así se ve la Bundesliga. Bayer Leverkusen sigue en primera posición con cuatro puntos de diferencia de Bayern de Múnich. Leipzig está en tercero, cuarto Stuttgart y quinto Borussia Dortmund. Esto es lo que está pasando en la Premier League luego ya de la jornada número 17. El equipo de Arsenal ha vencido al cuadro de Brighton con un marcador de 2 por 0. Gabriel Jesús puso el primer tanto al minuto 53 y después el que pondría el segundo tanto fue Kai Havertz al minuto 87. Con esto, Arsenal vuelve a ser líder de la Premier League. Y bueno, ni más ni menos, Aston Villa sigue con un excelente paso. Ahora vencieron a Benford, un marcador de 1 por 2, con goles de Alex Moreno y también de Oli Watkins. Entre otros partidos, West Ham vence 3 por 0 al equipo de Wolverhampton con doblete de Mohamed Kudus y también Jarrod Bowen puso un tanto. Y por parte del partido estelar, Liverpool contra Manchester United decepcionaron ya que terminaron sin goles 0 por 0. Expulsaron a Diogo Dalot y de esta manera se ve la Premier League luego de esta jornada. Arsenal ya está en primero, Liverpool como empata está en segundo. Aston Villa sube a la tercera posición, Manchester City en cuarto y la Premier sigue sorprendiendo. Pasamos ahora con la Serie A donde el equipo de AC Milan ha vencido en el partido del día de hoy con un marcador de 3 por 0. Donde los tantos de AC Milan fueron del futbolista Reinders, también Jan Simic y el futbolista Noah Okaford. De esta manera los de AC Milan ganaron este encuentro. Además también el equipo de Mourinho ha perdido contra Bologna 2 por 0, Roma cae y de esta manera Bologna sigue sorprendiendo. Roma baja posiciones gracias a este resultado. El equipo de Inter de Milan reclama como líder ahora ya despegándose cada vez más. Vencieron a la Lazio 0 por 2, goles de Lautaro Martínez y también de Marcus Thuram. Por lo que de esta manera gracias al empate de la Juventus de Turín el equipo de Inter de Milan se despega cada vez más. Así se ven las posiciones. Inter primero, seguido de la Vecchia Signora, luego AC Milan y Bologna ya está en cuarta posición. París Saint-Germain fue el que quedó a deber en esta jornada y es que se enfrentaron ni más ni menos que contra el equipo de Lille. El encuentro terminó con un marcador de 1 por 1. Kylian Mbappé marcó un tanto en este encuentro, lo hizo desde el punto penal al minuto 66. Después de esto parecería que sacarían los 3 puntos los de París. Pero ni más ni menos, en tiempo de compensación al 94, Jonathan David marcó un tanto, por lo que empataron 1 por 1 en este partido. Pero no se preocupen ya que París Saint-Germain sigue en la primera posición con 37 puntos. Niza en segundo, Mónaco en tercero, Lille está en cuarta posición y así se ve la Liga de Francia. París Saint-Germain sigue siendo un amplio líder. Las noticias para el equipo de Real Madrid no podían ser peores. Hoy el futbolista David Alaba ha salido lesionado en contra del equipo de Villarreal. Se han confirmado ni más ni menos los malos augurios. El futbolista austriaco se pierde toda la temporada. Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y de esta manera no lo veremos jugar durante toda la temporada. Lo bueno es que se viene el mercado de traspasos, por lo que Real Madrid puede fichar un nuevo central en este mercado. Esta mañana se hizo 100% oficial. FIFA anuncia que el nuevo formato del Mundial de Clubes será de 32 equipos. Iniciará en 2025 y será en Estados Unidos. Este se jugará a partir del 15 de junio al 13 de julio, donde habrán 12 clubes de UEFA, 6 clubes de Conmebol, 5 clubes de CONCACAF, 4 clubes de la AFC, o sea de Asia, 4 clubes de África y un club de Oceanía. Estos son los que ya están clasificados de hecho y de esta manera iniciará una nueva etapa en los Mundiales. Ahora sí, con muchos equipos, una competencia más dura y de esta manera lo anunció la FIFA hoy por la mañana.